No, es un uvarrón Mirá el 10, la atreviada que hace No, es un uvarrón 10 que la perdió, le quedó el empate a Marquito Tapó Cedrola, viene Leo ¡Leo, gol! ¡Gol! Le me cae el empate al partido Sensacional Memorable Perdida 3 a 0, está en 3 a 3 Qué mal que salieron de abajo Agarró Marquito Navaja, tapó Cedrola Viene el rebote y Leo, Coral mi vida Debajo del arco, clava, estampa El empate para MKN Se puso lindo, lo dedica Ahí Leo, le mando un besito a la cámara 3 a 3, tenemos cambio Entró Polska Con la 25 se fue Coquer ¿Por qué salió Polka? Había hecho un doblete, no entiendo Estaba peligroso, había hecho dos goles Estraca Viene para Polska Escapa Polska En la marca estaba Facundo Es peligroso Polska Goleador Juega Polka, la regaló esta vez Viene para Marquito que está muy solo Y la va a perder La perdió Conteico Ahí saque el lateral Pegó Marquitos Lo buscan a Frambar Acá va Frambar Estraca lo tenés Estraca Lo que se ha perdido este muchacho Ay, ay, ay No sé si va a poder apolillar esta noche No sé si quiso pegarle el arco Tirar el centro para Polska Que entra por el segundo palo Se largó, eh Facu Sacaba Teico Estraca Dominando Estraca La baja Leo La tira hacia adelante Leo La viene bajando Teico Lo corre Marquito Sigue Teico A toda velocidad no pudo Leo con él Se le fue la pelota Allá Santi El lateral lo hace Coscu Mirá Cedrola ¿Dónde salió para anticipar? Le pegaba al arco como venía Y a cualquier lado Rodri Se la saque de arco Salió como un marcador central Cedrola Como decía un jugador más Debería estar jugando de cinco Lo que juega mejor con las manos Sí No llueve mucho Muy buen timing igual Son gotas como dice Petro ¿Cómo? Ahí está, mirá la tabla actualizada Basta de toquetear la tabla Es que con este empate Se movilices Cambia Qué bien que no venía el empate a nosotros Era otra con el 3 a 5 Pero la Toroja sigue con el mismo punto, Walter Che, hay un paraguas por ahí Si no jugó Pelotazo largo De Frambar Facundo que anticipa Se la saque lateral Miro el cronómetro ¿Cuánto falta? 15 minutos Faltan cinco Y me queda un cartucho, eh ¿Para quién será? Acá iba Polka Sacaba Rodri Le quedó la pelota para entrarle Amaga, pegale Frambar Frambar El toque de Frambar Por arriba Santi Se lo perdió Lobos Bien probado Por parte de Lobos Santi desde la izquierda para la derecha Tiene muy buena pegada Muy buena derecha Se le fue por arriba Facu La baja a 10 Que ya está recuperado Acá domina a 10 Parece tener más restos En los últimos minutos Lobos La está esperando solo Santi Venía para Santi Tiro de esquina Rosó En Koku Lo va a hacer Santi La pide 10 En el segundo palo Muy solo Y nadie se da cuenta Lo buscan a 10 La viene bajando a 10 Viene amagando a 10 Sobre Rodri Ahí saque el lateral Y se viene un cambio Para allá Para el otro lado Para ahí me cae ¿Quién viene? Se va a retirar de la cancha Estraca Y se manda en el campo de juego Luquen Con la 99 Luquen Bueno, ahora sí es más intenso Que una lluecita Rodri para el lateral Leo que no va a llegar Ganaba Luquen Le quedó la pronta flecha Pero le pegó la mano Será tiro libre Será para Lobos Me queda un cartucho más Un cartuchito queda, ¿no? Esto no puede terminar así No, no puede terminar 3 a 3 está Hay cambio en la MKN Ingresa Gonza con la 4 Sale Koscu con el 2 Bueno Me tendría que haber quedado Me tendría que haber quedado Yo estaba bien Pero dije Pobre Gonza Hace una banda que no juega Jugó literalmente 6 minutos Le cambio Dije le cambio Le cambio Le cambio Porque Qué paja, boludo En el chat Se puede votar Quién es el MVP No veo las opciones Pero pueden estar votando Si tenés que elegir Una figura de la cancha Y Cedrola para mí Los arqueros Me gustó Marquito también Sí Segundo tiempo Sí, segundo tiempo Sobre todo Hay un cambio Entra Sí, Ariolo Con la camiseta Número 6 Ingresa Ya te confirmo Quien se va Ah, bueno, mirá Se va Le tiró el isquio Le tiró a Luken Ahí está Sí Se fue Luken Pelotazo de 10 Facu Para anticipar y ganar Le quedó a Flecha Flecha Trabo justo 10 Si no, si va solito Saque lateral Le tiró Uh, mirá Pierna izquierda El isquio Qué mocás Cuando se dice el pinchazo Rodri Está León en el área La buscan a Leo El cabezazo de Teiko Le va a caer a Polska La tiró larga a Polska Va a llegar el primero Gonzá La va a dejar salir No podía Santi Tranquilo Le dice Santi a Polska Prepara el cartucho Prepara el cartucho, Walter 18 minutos Pero se termina ya Gonzá Cabezaba a Santi Le quedó a Marquito Le pegó a Marquito Como venía Quiso sorprender Cedrón atento Pelotazo largo de Cedrón La viene para Polska Facu Elástico salto para sacar Va a venir el tiro de esquina Polska para hacerlo Frambar está esperando Santi va a buscar el primer palo El centro que viene La tocó Chupini Probó el olímpico, eh Sí, pero la tocó Chupini, eh Justo El lateral Chupini que no puede Gonzá Que le viene ganando a Santi Opa Bien Rodri Con esa tijera Una caviola sensacional Parecía como la tiró Pero está sobre el perdón Me dice ¡Drola! Llegaba solito Para acá Besear sobre el segundo palo Santi pelota Al saque de arco Qué pelota había puesto el arquero, eh Tremenda A Frambar El MVP En el chat Por lo menos lo ganó Marquito Navaja Con un 74% de los votos Rodri Buscaba a Rodri Sacaba Oriolo Se viene ahora A toda velocidad Para llevarse la pelota Santi Trababa allí Gonza La tiene Santi Toca para 10 Domina 10 Domina 10 Sigue Diele Ganó Facu con falta No, no es full para mí Para mí llega bien a la pelota Para mí llega bien a la pelota Todo pelota Hay tarjeta igual Tarjeta para Facu A ver la replay No, no, no lleva el pie Y lo toca abajo Lo toca, lo toca Lo toca abajo Acá estoy con Andy Pie y pelota Amarilla para el cuadro La pelota estaba adelante La cubre bien con el pie Es raro que se recupere Andy Porque está a medio metro Es muy raro Que se ve Que digo que se equivoque Mirá Ay, no sé Fina Para mí falta Falta 10 para pegarle Fue a la pelota Pero, ¿qué fue a la pelota? Flaco, no es que está primero El pie del pibe, boludo Te estoy diciendo yo Que soy compañero De los muchachos, boludo Mirá cómo la cubre con el pie La cubre este pie con el pie Si este pie llega primero El otro toca el pie Antes que tocar la pelota Y si toca el pie Antes de la pelota Es full No entendés nada ¿Ves que está cubriendo? Walter Nelson Que vive relatando fútbol Te dice que es falta, boludo Porque está a medio metro Está a medio metro el árbitro, boludo ¿Ves que le lleva el pie? ¿Quién toca primero la pelota? El pie del que la está cubriendo La cubre Y le toca el pie Mirá Va a disputar la pelota Ay, no sé Fina Pero toca primero el pie Para mí falta 10 para pegarle Ni se te ocurra tirar un pase, 10, ¿no? Buscá el arco Está bastante cerca la barrera, ¿eh? Desde ahí solgó la chilena, ¿te acordás? Sí, la clavó en un ángulo La clavó en el ángulo Acá va 10 ¡10! Bueno, este no la clavó en el ángulo Le pegó en la red Unos cuatro metros arriba Pero hubo un roce Sí Por eso tiro de esquina Polka para ejecutar Está subiendo en Janos En Urlingan Cuarta fecha de la liga de streamers El centro que viene al segundo palo No la tocó nadie Saque de arco Estoy sorprendido con el microclima Que estamos teniendo acá Pero tarjeta no Se termina el partido Se la sacó para ardenchar Para el próximo partido ¿Ves? Esto es lo que a mí me molestó No adicionó nada Esta fue la última jugada del partido No adicionó nada Se mojó la pólvora Acá Rodri durmió Rodri durmió totalmente Y Gonza también Gonza tiene que estar pegada El único que juega de ellos ¡Polska! ¡Polska! ¡Golazo! ¡Qué asco! Ahí tenían que salir jugando No, no Facu tira buenos pelotazos Pero le pegó mal Y no era para tirar pelotazos Porque nos quedaba la última Tranquilo Tranquilo Nos quedaba ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!